Habrá tiro de esquina para la Celeste, le va a pegar al balón nuevamente el cocho Giorgian de Rascaeta Va a caer el balón en el área, pudo estar el primero de Uruguay en la anterior Ha sido el arma más clara que ha tenido la selección uruguaya en juego aéreo en este partido Le están cayendo un par de botellas al lado de Rascaeta y viene el centro de Giorgian ¡El cabezazo le queda suave! ¡Gooooool! 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 Uruguayo Suárez Luis Alberto Suárez después del centro Y Giorgian de Rascaeta hubo un cabezazo Y la pelota quedó ahí bollando en el área Y con una pirueta similar a una chilena Luis Alberto Suárez el salteño El pistolero, el depredador El que va a estar por cuarta vez consecutiva en un mundial con la camiseta de Uruguay Mete una pirueta bárbara Y vence la humanidad de Cortés ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Uruguay 1! ¡Chile 0! Golazo de la bestia uruguaya Realmente una definición exquisita Una media chilena que termina en la red Y un gol con el cual se convierte el máximo oleador en la historia de las eliminatorias Superando a su amigo Lionel Messi por un tanto Uruguay gana, gana bien este partido Se despide de buena manera de la eliminatoria Ganando como visitante de una selección como la chilena Que la termina dejando eliminada y sin mundial Pero un gran partido de Uruguay Y Luis Suárez siempre ahí A veces con partidos más o menos Pero que realmente cuando tiene que estar Cuando queda cerca con la pelota de cara al gol Es prácticamente infalible Y un golazo de Luis Suárez para poner en ventaja a Uruguay Golazo de Suárez La verdad una pirueta Que solo los grandes goleadores pueden hacerlo La otra vez lo hizo Cavani también en el borde del área Después un rebote También la termina haciendo Ahora Suárez quedando como el máximo goleador Como decía el contador En las eliminatorias sudamericanas La verdad Uruguay con la herramienta del juego aéreo Con muy buenos cabeceadores Como Coates, Araujo, Godín Y un Suárez que siempre se ubica bien en el área Siempre cuando tiene esa media posibilidad para mandarla a abordar La termina mandando a abordar Uruguay gana de visitante 1 a 0 ante Chile Y se saca esa espina que todo el mundo decía Que Uruguay iba a pasear a Chile Y que Uruguay iba a hacer tarea para no sé quién Para no sé cuánto Bueno, Uruguay le está ganando a Chile de visita Se viene Uruguay La pelota viene para Damián Suárez Viene el centro Le quedó a Rascaeta Adentro el área se la dejó a Damián Ahí va el zorro Sigue Suárez El balón al medio Y le va quedando Balón ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, pajarito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Federico Valverde, señoras y señores! ¡Pero qué golazo, pibe! ¡El halcón! ¡Federico Valverde, señoras y señores! La pelota quedó bollando al borde del área y mira quién, mira para quién ¡Federico Valverde, una vez más! ¡Se llena el pie derecho de gol! ¡Y grítelo! ¡Festíjelo! En San Carlos de Apoquindo cuando comienza el éxodo la gente de Chile desde el estadio ¡Está ganando Uruguay 2 a 0! Tremendo golazo de pajarito realmente un remate de media distancia que lo había buscado durante todo el partido y en el final, en el final la clava en el ángulo realmente inatajable para el golero Cortés que había sido una de las figuras del equipo chileno pero Uruguay gana bien, se despide de la eliminatoria ganando 2 a 0, florándose ante una selección chilena que como bien decía Arachán la gente ya se está yendo realmente y bueno, creo que finalizamos esta eliminatoria como realmente lo queríamos eliminando a Chile y adentro del Mundial Bueno, qué lindo terminar un partido así, ¿no? con ese bombazo de Valverde que más que merecido el gol para Federico una buena sensación entre Damián Suárez y Maxi Gómez que termina en un rebote que Uruguay por la presión que ejerce siempre termina robando le queda a Valverde y Valverde de ahí prácticamente debe patear 70 tiros por día en el Real Madrid y bueno, tiene una pegada excepcional la mandó a guardar Uruguay 2 a 0 más que clasificado eliminado Chile esto ya es otra historia y Uruguay sinceramente yo pensé que Alonso me había sorprendido con la línea de 3 de siempre pero no siguió con un 4-3-3 como yo lo decías vos y lo aclarabas las indicaciones de Alonso un 4-3-3 siguió y fue a buscar el segundo sin duda fue a buscar el segundo panadería y confetería Barcelona en el Amorrico productos panificados roticería servicio integrante pistas Luis Valleberre 6-4-6-3 teléfono 23-12-34-34 cuarto gol oficial en la selección para el ex pajarito ahora el Alcón Valverde informó Pisejo y la profesional de la comunicación está ganando Uruguay 2-0 y otros tantos de Chile que quedan ahora festejando y saludando también a la gente a los jugadores en realidad porque no todo es éxodo hubieron varios que se levantaron después del segundo gol y se fueron no sé la verdad que no escucho el sonido ambiente de la tribuna en este caso si son aliento o si es insultos los que están cayendo que se vayan todos bueno pues es muy probable es muy probable gran victoria de Uruguay la verdad que alegría ver a la selección proponiendo jugando de local o visitante yendo a buscar el partido no siendo tan conservador como veníamos acostumbrados hace tanto tiempo sino que yendo a buscar los partidos aún estando clasificado yendo a Chile a ganar que lindo verte así selección uruguaya y me deja con mucha ilusión en lo que pueda pasar en el Mundial de Qatar ahí va teniendo la pelota ahora Garimed la va teniendo el número 17 se ve en el capitán juega el sector derecho para Mauricio Isla tenemos 93 minutos 4 más dio el árbitro del partido hasta los 94 vamos va saliendo George Andarrascaeta rebota la pelota y el balón le va quedando Manolo Ugarte falta sobre Ugarte falta sobre el número 5 falta de Montesinos último minuto de juego tiro libre para Uruguay Telecable las palas pidieron más de 90 señales más HD más Paxil todo al mejor precio Telecable la mejor televisión 236-4-1962 236-2-17 85 logrando 12 puntos de 12 disputados el Tornado Diego Alonso metiéndose a Uruguay en el Mundial de Qatar realmente gran momento de la selección uruguaya ustedes me decían el otro día que el maestro Tavares había hecho 16 puntos de todos los que había jugado como 14 fecha dirigida hizo 12 de 12 en 4 partidos jugados el Tornado Diego Alonso cuando en este momento el árbitro del partido Patricio Lutó señala el cielo posteriormente la mitad de la cancha y esto significa que ha sido final del partido en San Carlos de Apoquindo ha ganado Uruguay señoras y señores 2 a 0 con goles de Luis Alberto Suárez y de Federico Valverde ha ganado la selección uruguaya dejando afuera triste y abatido al equipo chileno bien merecido lo tienen queridos hermanos chilenos bien merecido tienen quedarse afuera del mundial Uruguay va a decir presente en Qatar Uruguay va a decir presente en una nueva copa del mundo que placer que gusto haber culminado esta nueva eliminatoria junto a todo el equipo celeste la primera de muchos pero ojalá que no sea la última ojalá que solo sea el comienzo para acompañar a esta selección uruguaya rumbo a Qatar 2022 en este caso y posteriormente a los distintos mundiales llorando Gary Medel llorando otros tantos Uruguay no vale acaba de ganar 2 a 0 a Chile contador una gran victoria de Uruguay que se despide esta eliminatoria de gran manera como decía vos Arachán 12 de 12 para el torneo Alonso colocando Uruguay en definitiva en la tercera posición de la tabla con la clasificación directa al mundial y lo termina coronando con un gran partido en Santiago donde realmente Uruguay fue superior a la selección chilena más allá de lógicamente la iniciativa por el momento del equipo chileno por la necesidad que tenía pero Uruguay controló bien el partido nunca se puso nervioso y se lleva una gran victoria que ilusiona como decía vos para lo que viene y nos preparamos para un mundial que ojalá sea de muy buena manera para la selección uruguaya fue 2 a 0 flaco en San Carlos de Apoquindo bueno la verdad que una muy buena actuación de Uruguay nuevamente aplicando la idea que quiere Alonso la de depresión la de salir a buscar ser protagonista cosa que no pasaba en Uruguay hace mucho tiempo porque el maestro Tavares ya sabemos que el maestro Tavares esperaba y vamos a ver que me hacen para yo hacer y bueno a mi me encanta esto de salir a proponer y tratar de ser superior en todas las canchas sea de visita de local o donde sea que estemos esto es lo que a mi me gusta de Uruguay que salga a proponer que salga a buscar los partidos que quiera ser el protagonista real del juego lo viene logrando Alonso del primer partido fue a Paraguay una parada difícil donde creo que no se había ganado casi nunca bueno fue a Uruguay le ganó 1 a 0 ahora en Chile hace muchos años que no se ganaba fue a Chile le ganó 2 a 0 esto es lo que quiero yo ver de Uruguay que salga a buscar los partidos sea donde sea que juegue que sea protagonista de los partidos Alonso lo viene logrando Uruguay es un muy buen partido y me quedo contento por el gol de Federico Valverde que viene realizando muy buena tarea en la selección y obviamente por Suárez que queda como máximo goleador de las eliminatorias emocionante realmente emocionante final del partido en San Carlos de Apoquindo emocionante final de eliminatorias también con muchas sensaciones muchas vibras movilizadas en cada uno de los uruguayos en cada uno de los 3 millones de uruguayos con esta selección que realmente representa esta selección que da gusto verlo da gusto poder observar lo que demuestra en el terreno de juego da gusto la idea que tiene también el entrenador que de repente no es tan vistoso el juego colectivo pero si logra una vez que pierde la pelota lograr presionar alto y atacar rápidamente el arco del rival y esto ha generado que Uruguay se esté metiendo en Qatar 2022 mucha gente en el estadio también agradeciendo a una generación que se va porque para Chile esta es una generación dorada a estos futbolistas como Arturo Vidal como Gary Medel como Alexis Sánchez como Charles Aranguis Mauricio Isla entre otros son futbolistas que le han dado a Chile lo que nunca tuvieron como dos Copas Américas y hoy estar bueno formar parte de ese marco de selecciones en América que ha logrado justamente la conquista de la Copa Continental la realidad es que no se ve un recambio claro en la selección de Chile y eso seguramente a la gente también del pueblo transandino los preocupa un poco lágrimas en los ojos de Arturo Vidal y bueno mejor me guardo los comentarios que puedo llegar a esbozar con respecto a este personaje ha ganado Uruguay 2 a 0 de mi parte el agradecimiento a toda la gente que estuvo del otro lado hoy tanto por Instagram como por la radio 1010 AM por Libre FM 100.1 en Tupambaé por Sol FM Mallorca Radio Miami Color y Radio Charrúa también pero el agradecimiento a las personas que estuvieron a lo largo de todas las eliminatorias haciéndonos el aguante desde los sponsors hasta el público gracias por estar junto a nosotros para nosotros realmente ha sido un verdadero placer encabezar la transmisión de la selección uruguaya en cada partido fueron 18 fechas que hemos jugado que hemos vibrado junto a las selecciones primero del maestro Tavares y ahora del Tornado Alonso en especial y personalmente agradecerle a mi familia por el apoyo constante y permitirme estar en este lugar en este momento Uruguay le ha ganado Chile 2 a 0 de mi parte es todo por el momento ya se viene usted no se vaya porque ya se viene el post partido con lo que dejó este 2 a 0 entre Uruguay y Chile primero el análisis de los comentaristas del flaco Andrés Freira del contador Claudio Lizalde también obviamente con el gran trabajo de Sebastián Martínez en la locución pero después el gran equipo que estuvo en la previa también se sumará para el post partido con todo lo que dejó esta eliminatoria ha sido el final de las eliminatorias lo próximo será Uruguay en Qatar 2022 chao gracias